Bien, vamos a hablar de un tema que en algún momento Raúl se iba a finalizar, que eran estas prórrogas que se fueron estirando para suspender los desalojos y los aumentos de los alquileres. Exactamente, recordemos que esto fue una medida de emergencia, se tomó en marzo del año pasado, se fue prorrogando, hubo dos prórrogas que se dieron en los plazos de aplicación de esta suspensión y este congelamiento de los alquileres, y finalmente ayer el ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, dijo no va a haber más prórrogas. Primero de abril empieza a regir totalmente la ley de alquileres con las condiciones que se deban dar, es decir, se aplicará en los alquileres lo que corresponda a este mes o a este semestre que se haya fijado en los contratos y con respecto a los desalojos, los que estén dentro de los términos que se haya habido alguna resolución judicial, se deberían aplicar. A ver, pero por ejemplo, alquileres. Y después te digo porque tengo la aclaración de se deberían. A ver, decime. No, porque... No, porque... Claro, porque el tema es que dijo que se va a analizar los casos de personas vulnerables, de situación vulnerable económicamente, va a haber algún tipo de resolución de acá a fin de mes que contemple esas situaciones, únicamente para las personas que, por razones de fuerza mayor, no estén en condiciones de poder pagar ese alquiler. Recordemos que junto con el tema del congelamiento del alquiler también se posibilitó que algunos dejaran de pagar el alquiler. Porque se suspendían los desalojos. Porque se suspendían los desalojos. Bueno, a ver, me imagino esta situación. Una persona que alquiló, no sé, el 10 de marzo. Sí. A los seis meses tenía que venir el primer ajuste. Exacto. A los otros seis meses, que ya se cumplieron también, el segundo ajuste. A partir del primero de abril, ¿le van a cobrar los dos ajustes juntos? Sí. No solo le van a cobrar los dos ajustes juntos, sino que está contemplado que lo que no pagó también acumula una deuda. Ya sea porque pagó sin aumento, en ese caso sería ponerle que hubiera pagado el primer alquiler y repitió hasta ahora. Es decir, el primer aumento no lo pagó. Es decir, se le acumula un aumento. ¿Qué pasa con ese aumento? El acumulado se paga en 12 cuotas. O sea, va a pagar el nuevo alquiler, con el valor que le corresponda a este semestre, más esa cuota de la deuda. Y el primero de abril, ¿te imaginás un ejército de desalojadores judiciales con las fuerzas públicas? No, aparentemente no. Aunque ese es el temor, obviamente, ¿qué va a pasar con las resoluciones judiciales todo este tiempo? Si hubo alguna orden de desalojo. Porque en paralelo tampoco funcionó la justicia. Por eso, yo creo que está todo demorado, está todo frenado. Pero digo, de todas formas, lo que asegura Ferraresi es que va a haber una contemplación del Estado en cuanto, primero, resolver el tema de las familias en situación vulnerable. Y después hacer algún tipo de mediación. Recordemos que la mediación está prevista en la nueva ley de alquileres. Antes de un desalojo, hay una mediación previa, intimaciones, intervención pública para tratar de encontrar una solución al tema que trata de aliviar este tipo de situaciones, que pueden ser situaciones obviamente críticas. Alejandro, estamos hablando de meses en los cuales también una parte de la población quedó muy limitada en sus ingresos. Sí, eso te iba a decir. Ya cerrando, me da la sensación que más allá de que pueda haber algún pícaro que se aprovechó, esto genera mucha angustia en la gente, mucha, muchísima angustia porque se deterioró todo. No es que la gente no quiso pagar los alquileres, no pudo. Por lo cual va a requerir un seguimiento muy estricto para que no haya uso de ninguna parte. Ojalá que sí, porque esto genera mucha, mucha angustia. Gracias. Gracias.